Minuto 26 de la primera parte, sorprende Carlos Hernández con este cabezazo bien proyectado a Don Costavo para el 1-0 y ya para irse al descanso en la primera parte, el gol de José Leitón al 46, ponía el 2-0 así hay cambios en el equipo de Pérez, pero los cambios no surten efecto, no le dan la dinámica que esperaba el técnico lo más complicado tal vez es esta acción de guardameta que se deja tomar el balón muy tarde y vean lo que es una evolución comprometida con un hombre que maneja muy bien este tipo de acciones al Pizar para poner el 3-0 y creo que aquí, muy temprano en el partido, lo meten en el congelador en Uruguay Sí, lo liquidó el partido totalmente porque ya el Pérez no tuvo respuesta los cambios también de Mauricio Wright, que al final no le terminan pesando lo de Monge no pesó, lo de Mata no pesó y en términos generales el Municipal Pérez de León no tuvo capacidad de respuesta incluso en la parte emocional para esto, aparte un gol que nace de un error del equipo sureño y es donde el Uruguay de Coronado se echó de forma definitiva el partido a la vuelta Sí, porque después ya vimos a Don Uruguay mucho más tranquilo, haciendo un buen manejo teniendo inclusive la oportunidad para aumentar la cuenta, hay que anotarle al guardameta Parker, dos o tres intervenciones fundamentales para que este 3-0 no fuera más alto todavía estuvo atento ahí en algunas jugadas apretadas que se dieron en el área y que involucraba la participación efectiva de él todavía tenemos aquí acciones no sé si la veo penal, ¿verdad? pero bueno, el árbitro dijo que no y no pasó a más el último intento del equipo de Pérez de León fue este